Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo un unboxing de ropa deportiva de Shein Pues vale amores, he comprado estas dos cositas, realmente no son dos, aquí hay tres cosas y aquí hay una serían cuatro cositas de ropa deportiva para que nos probemos a ver qué tal quedan puestas Como siempre les digo, esto no es una colaboración con la marca, lo he comprado yo para probarlo aquí con ustedes Vamos a abrir primero lo que hay en las bolsitas y luego ya vengo modelándoselos Así que vamos a empezar con esta de aquí que es la que trae tres cositas Y lo primero que sale de aquí adentro, todas estas ropas, no, todas no, estas las pedí en talla S y la otra bolsita en talla M Lo primero que sale de aquí es un legging que tiene como unas letritas aquí y es así como tela de licra Esto es bastante fresquito para hacer ejercicio Vamos a ver con qué parte de arriba nos lo vamos a colocar Sacamos y salen las dos cositas, la primera es un top que lo veo enorme Para hacer una talla S esto está gigante Es bastante básico, tiene aquí abajo así como la liga de los boxers Y por aquí por el otro lado tenemos una camisita También deportiva, está bastante bonita, también es de tela tipo tela de licra Es bastante holgada y por detrás trae esto así como enroscado Así que vamos a probármelo y les muestro Vale amores, he vuelto Les voy a enseñar el top y la camisa se las enseño con lo otro Que es un short, ya se lo chismoseo Para que vean el conjunto completo también O sea, para que no sea soso de mostrarlo todo igual Vale, les voy a bajar un poquito la cámara para que puedan ver el mono El mono está hermoso, o sea queda súper lindo Pero el top queda grande O sea, ya decía yo que se veía un poco grande Lo que significa que al pantalón le voy a dar bastante uso Y el top me lo agarraré para andar en casa Porque para hacer ejercicio con esto así flojo Ya me parece a mí que no Voy a enseñarles lo que hay en la otra bolsita Vale amores, entonces ahora sí Vamos a ver lo que hay en esta bolsita Que sería la cuarta ropita deportiva del día de hoy Tenemos este short, no sé si lo logren ver bien Y son de estos que se han llevado mucho Que traen las pompas por detrás Esto se supone que te hace ver el bote sí súper grande Se ve súper cool Así que me lo voy a colocar con la otra camisita que ya les he enseñado Para ver qué tal queda Vale amores, he vuelto Dejé la cámara de una vez hacia abajo para no estarlo moviendo en el proceso Me voy a alejar para que vean cómo queda Esta sería la camisita Y por atrás es así, está súper cool Y el pantalón es así Es bastante alto Enmarca súper súper bastante la cintura Y pues abajo He llegado a la conclusión de que me encanta Y quiero el short de todos los colores Pues nada amores Esto fue todo el video de hoy Espero les haya gustado Me den en los comentarios qué tal les pareció Cuál es su prenda deportiva favorita Si tienen algo de chain, de sheen Que quieran que pruebe Déjenmelo en los comentarios Que yo con muchísimo gusto lo voy a hacer Les mando un besote enorme Y hasta la próxima Mua Mua